Ricardo Esati se refirió también al polémico nombramiento que ha resultado de Juan Barros como obispo de Osorno. Tras las críticas de sacerdotes y fieles por su eventual encubrimiento a los abusos de Fernando Caradima, Esati respondió a las acusaciones. El Santo Padre ha elegido a un pastor para la iglesia de Osorno. Nosotros, como católicos, estamos muy en comunión con el Santo Padre y de una manera muy particular, los obispos lo somos con Pedro y bajo Pedro. Pero que haya diferencias, sobre todo por la relación que tendría respecto a Fernando Caradima y estos supuestos abusos que le habría incumplido. No hay que unir las dos cosas. El Santo Padre ha tenido en sus manos la tarea de discernir el bien de una comunidad y nosotros adherimos a lo que el Santo Padre ha decidido. Gracias. Gracias.